y bueno bueno bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es domingo sí o sea además de todo el título no de escribir y aplicar que esto aquello chabonza fix es como que es domingo es domingo o sea no mira está nada más para entrar a la perra y joder a mi puta pero si miras amor fíjate el cielo cómo está todo está todo nublado no de que está para no hacer nada de que esto aquí por claro si sos medio pelotudo la verdad como siempre no saqué lo que se empieza no domingo y que esto aquello incluso si no está soleado y está lloviendo y que esto aquello lo mejor no mejor no hagamos nada es muy estúpido se lidera pero después claro se quiere esto se quiere lo otro y así esa así no se puede pero bueno además de todo esto tengo el perro hijo de mi puta que ahora me rompe el huevo para entrar chabon yendo de una el tema como dice en el título de este vídeo de que leer escribir y reflexionar pero sí o sí vos literalmente todo lo que vos aprendes necesitas ponerlo en una hoja de papel como yo por ejemplo desde el final hasta el principio desde el principio ahí se ve 2 2 ahí están 3 4 yo tengo bastantes cosas escritas porque ahí tengo bastantes cosas escritas entonces qué es lo que pasa pero en cuestión pero qué es lo que pasa de que porque yo te digo esto sobre leer escribir y toda esa cosa no porque lo que pasa vos lees y tanto sales como escuchas cierta información no sé otra cosa puedes ver hasta incluso un podcast en youtube hasta escuchar un curso sobre tal cosa para para poder mejorar o no sé por ejemplo como en mi caso ser entrenador personal entonces qué es lo que pasa yo puedo hacer millones de cursos yo puedo saber toda la información pero yo realmente no lo sé porque porque si vos nada más escuchas algo entonces vos no lo transcribís a la hoja vos no lo pones en una hoja no queda grabado en tu cabeza y menos si repetís esa información incluso menos y lo más importante es reflexionar sobre dicha sobre todo lo que escribiste sobre todo lo que estuve sobre todo básicamente lo que estuviste aprendiendo porque obviamente antes de pasarlo a papel no podés ponerlo exactamente como dice a menos que haya haya cierta información como dije a menos que haya cierta información en la cual en la cual sea no sé sobre cierto cálculo sobre ciertos números todo como puede pasar haciendo entre dos personas che mira dos gramos no lo puedes poner una forma o sea es así no lo puedes poner otra forma pero como dije hay que reflexionar esa información o sea y pasarlo a papel no pasarlo a papel paso página y no lo veo nunca más en la puta vida porque si no no estás aprendiendo nada y es todo al pelo estás gastando incluso cientos de dólares y montones de guita literal ya así en general en prácticamente nada porque no estás aprendiendo un carajo porque no lo estás poniendo en un papel para que quede grabado en la cabeza no estás reflexionando por lo tanto no sabes qué carajo aprendiste y no estás aprendiendo nada y menos repetir la información por lo tanto no se te queda siempre se me sale la palabra impregnada pero no te queda en la cabeza realmente dicha información ok si no te queda dicha información entonces no lo aplicas y como no lo aplicas entonces es todo al pelo literal me interesa entonces es básicamente el porqué de que hago este vídeo pero más que nada porque bueno a mí me pasó o sea de nuevo si leer 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 y que esto aquello pero claro vos puedes leer incluso todo este libro si manconelio si meditaciones si desarrollo personal y toda la hora es y si a mirar lo escribo y que esto aquello pero claro no estamos aplicando entonces tenés que hacer que creo que dije creo que son esas cuatro cosas leer escribir reflexionar y aplicar ok como puede ser leer en vez de leer o ser ver escuchar escribir reflexionar y aplicar en sí son esas cuatro cosas si no ponés en práctica esas cuatro cosas que como dije leer ver o escuchar obviamente ver si vas a tener que ver si o si no pero si no reflexionar si no escribís y si no aplicas entonces es todo en vano y es por eso que debes hacerlo porque si no toda la información de que vos veas es en vano y es lo que me llevó yo por ejemplo de que estoy información de que yo leía de que yo escuchaba todo reflexionado como esta y que eso me ayudó a remover muchísimas creencias incluso creencias limitantes incluso yo como soy me ayudó muchísimo eso y en mi mentalidad que tengo hoy en día y entonces con todo eso lograr aplicarlo me ayudó a tener un cierto nivel de sabiduría obviamente tengo 19 años no soy un sabio pero me estoy volviendo cada vez más sabio porque obviamente la sabiduría es conocimiento aplicado eso es lo que voy o sea por ejemplo antes me había saltado justo un vídeo en instagram justo yo no soy de ver así mucho así ni soy de ver en realidad voy me salto y caigo de repente pero no soy de ver en tiktok y toda esa cosa vídeos cortos que nada más te vuelven boludo de que decía no de que como que cada vez que uno iba o sea cada vez que uno es más viejo se hace más sabio no y es porque estás experimentando cosas por lo cual sabes más me entendés o sea sabes más sobre cosas que experimentaste entonces te volvés más sabio sabes más me entendés porque eso es un conocimiento aplicado tienes dicha experiencia que te lleva a actuar y ser de tal forma o sea sos un sabio tenés sabiduría me entendés sabiduría y esto es lo mismo si vos cada conocimiento y pelito de mierda de la concha puta de su madre no sé dónde salen tantos tontos pelos pero en cuestión de que si vos todos los conocimientos que vos vas introduciendo en tu cabeza que vos en tu cabeza sí supuestamente si vos solamente lees o escuchás no se te cae en la cabeza lo tenés por cierto tiempo y listo y ya está pero como te dije si vos cada conocimiento que vos escuchás lees vos ves pero vos no aplicás y obviamente todo esto de escribir, reflexionar y aplicar ahí sí pero en cuestión si no lo aplicás entonces no te hace más sabio como no sos más sabio entonces estamos a la mierda porque nosotros necesitamos la mayor cantidad de sabiduría necesitamos el mayor nivel de sabiduría mientras más sabiduría tenemos es muchísimo mejor porque tu mentalidad el cómo actuás cómo sos todo el cómo te mueves es todo totalmente diferente porque como dije la sabiduría es conocimiento sobre tal cosa en la cual vos aplicaste experimentaste y todo eso te lleva a cambiar vos es eso básicamente es como que che mira yo soy muchísimo más sabio que por ejemplo que el Damián de hace una porque yo experimenté muchísimas cosas suponente no sé yo experimenté ciertas cosas que el Damián del año pasado no entonces soy más sabio te decía ah no que experimentaste bueno a mí por ejemplo me pasó de tener una adicción terrible pero de terrible con todo esto bueno en una adicción literal como pasa con muchísimos chicos hoy en día que es lo peor igual eso es lo peor que te puede pasar la peor adicción que hay literal te perdés entonces creo que pasa como yo antes no había experimentado el ocuparme de en serio ser agradecido con todo lo que tengo escuchar muy bien a mi conciencia tener congruencia de conciencia como yo no como yo no no tenía todo este conocimiento y no lo experimenté entonces no era más sabio que ahora por lo tanto estaba muchísimo más en la mierda antes que ahora ¿me entiendes a lo que voy? he estado muy en la mierda a comparación de ahora que estoy mil veces mejor ¿me entiendes a lo que voy? porque yo yo tengo conocimiento bueno tengo el conocimiento lo aplico me hago más sabio y así es como siempre hago y así es como me hago mejor porque bueno vos por ejemplo es más acá tengo los dos y una lapicera lapicera roja no importa que el color sea es todo lo mismo vos tenés por ejemplo vamos a decir sobre este libro vos lees yo por ejemplo a veces a veces leo dos páginas vos fijate una cosa porque yo presto bien atención a lo que leo y me fijo de aprender verdaderamente yo leo una página de este libro ok la leo listo perfecto ahora lo paso acá a lo que es a la hoja ok lo paso justamente acá pero antes de pasarlo ahí que es lo que hago reflexiono me fijo sobre qué porón aprendí y una vez de que sé qué mierda aprendí o sea sobre qué es lo que aprendí o sea reflexionando sobre lo que quiere decir dicha página y es más de lo que solía ser y lo que suelo ser en realidad es leer dos veces eso es lo que voy que ahora igual no lo hago porque cada vez que lees más y más va a ser falta pero muchísimo menos estar leyendo otra vez ¿no? pero en cuestión yo leo reflexión me fijo sobre dicha información qué porón quiere decir y sobre todo lo que puedo aprender entonces ahí lo escribo y todo poniendo mi reflexión no es que hay poniendo con mis palabras no obviamente si vamos a hablar sobre poniendo con mis palabras obviamente suponete que sí pero más que nada de lo que aprendí o lo que el aprendizaje que yo saco de esto entonces lo escribo ahí todo pero ¿qué es lo que pasa? ahí ¿qué es lo que hace la gente? pasa de página y listo ya está no me fijo bueno se dice sobre esto y esto y esto listo perfecto y lo aplico tengo tal conocimiento lo aplico entonces lo que voy ay no pero también ¿cómo es eso? chabón yo lo hago y por ejemplo lo que hice hoy es agarrar y entonces que yo tengo bastante escrito por ejemplo sobre Marco Aurelio ¿qué es lo que hice? agarré y entonces repasé sobre dicha información entonces lo que voy y si vos me decís bueno sobre qué trata y qué es lo que puedes aprender acá básicamente de lo que de lo que trata básicamente es que tenés que ser más agradecido tenés que aprovechar la vida que vos tenés tenés que o sea como dije ser más agradecido tenés que dejar de estar pecando tanto dejar de drogarte dejar de estar pajeándote dejar de ver porno dejar de estar pecando porque es increíble como hoy en día se acostumbró mucho al estar pecando o sea alcoholizarse usar drogas y todo eso que hace 300 años eso era literalmente corte tachado así corte pecaba así te cortaba en el medio pero claro hoy en día está tan normalizado de que entonces ah listo hago esto listo ya está ah no listo ya dejo ya no es que dejo todo sino es que ah me voy a drogar ah no me voy a tomar alcohol ah mirá me voy a hacer una paja esto aquello la gente peca y es como que ah no importa y es que sí sí importa porque eso es mierda pura eso literalmente es faltar al respeto incluso a tu creador entonces como de repente te dije ahí varias cosas sobre esto porque preste muchísima atención cuando lo leí porque leí lo suficiente para que yo pueda obviamente entenderlo todo y si tenía que volver a leerlo volver a leerlo para entender todo completamente reflexionar escribirlo y aplicarlo ¿me entendés? o sea ay ¿y cómo aplicás? ¿y cómo aplicás? Chabón te dicen acá te dice che mirá no peques bueno reflexionar todo me dice bueno no tengo que pecar listo ya lo escribí ya lo reflexioné ya todo listo bueno aplico como aplico no pecando es así de sencillo igual esto es sencillo es lógica básica o sea un poco me tengo que explicar no sé cosas pero siempre yo digo todo por las dudas ¿no? entonces básicamente este era el video de hoy es algo de que vos decís ah es sencillo ¿qué está aquello? ¿no? ¿por qué a mí me está haciendo este video? es una pelotudez pero lo que pasa es lo que no hace la gente si harían todos esto entonces muchos estarían ganando literal porque yo cada vez estoy mejor yo cada vez estoy conecto más conmigo mismo yo cada vez el desarrollo personal como yo me estoy descubriendo todo cada vez mejor muchísimo más porque yo te digo una cosa a mí que incluso algo que me pasaba que esto me ayudó a conocerme más a mí mismo todo esto de reflexionar todo aplicar dicho conocimiento y toda esa cosa y bueno aplicar básicamente conocimiento y que te lleva a la sabiduría como ya dije ya expliqué que es ser sabio que es la sabiduría conocimiento aplicado con la cual tenés experiencia y entonces conocés más experimentaste todo entonces te hacés más sabio sabés más sabiduría sabio saber más pero bueno cuestión de que como dije todo esto me llevó a conocerme más a mí mismo entonces ¿qué es lo que pasa? yo descubrí de que a veces a veces no en el gimnasio me pasó un sábado de que me agarraba algo en el pecho de esperación y que esto aquello ansiedad sí ansiedad a las pelotas ¿entendés? entonces yo dije y acordate igual esto de que esto yo lo escuché y entonces yo lo apliqué y es por eso que me hice más sabio ¿entendés? o sea esto es increíble cuando vos tenés ansiedad o sea la ansiedad se trata de querer controlar algo en la cual no podés controlar siempre fíjate de controlar todo aquello en la cual podés controlar porque si vos estás en el gimnasio y ah quiero comer quiero comer ah y te desesperá no boludo o sea entender de que che bueno mira tenemos hambre tampoco vamos a matarle tanto porque o sea si estamos muy de baja de energía entonces voy a terminar hecho pija voy a entrenar todo voy a exigir al máximo voy a entrenar duro duro pero a nivel en el cual yo pueda porque tengo hambre y che mira quiero ir a mi casa a comer y todo eso pero bueno no lo puedo hacer ahora es algo que no puedo controlar no puedo hacer así listo ya entrené estoy comiendo así que vamos a terminar el entrenamiento y listo ya está entender de que eso es algo que no podés controlar no podés ir y ya ir a comer y toda esa cosa y entender de que pues pues tenés el estómago vacío no sé y que después bueno vamos a ir a comer obviamente que obviamente yo estoy diciendo todo esto pero siempre sea lo que seas que hagas siempre hacerlo en la cual estés en un límite en la cual vos puedas completar tus tareas del día a día tus hábitos y no llevándote a un límite de no sé qué y estando básicamente a la mierda y volviéndote cada vez peor en lo que sería tu salud mental que cada vez tu salud mental está más más y más en la mierda entonces todo esto me ha llevado a conocerme más entonces de repente pum ya entrené y tenía como cierto miedo porque obviamente una vez que te pasan por ahí no o sea que te pase otra vez es una poronga es una cagada entonces yo decía espero que no me pase que esto aquello y entendí que era algo de que yo trataba de controlar trataba trataba de controlar algo que no podía entonces yo dije ah bueno listo entonces es algo externo que yo quiero controlar que obviamente no puedo entonces listo ya está bueno tengo hambre si tengo más o menos el estómago vacío bueno se comió no se se pudo ahora entrenamos todos nos fijamos estar focalizados en entrenamiento obviamente si no podía entrenar no entrenaba y listo ya está pero nos focalizamos todos nos ponemos en punto entonces nos movemos todos cumplimos y después ahí le mandamos entonces al entender algo que era algo que no podía controlar y listo ya está y tenemos que cumplir con lo que debemos y me fijé en ocupar en que mi mente esté ocupada y en controlar en lo que podía controlar y ocupar mi mente de lo que tenía que hacer y como dije controlar lo que podía controlar entonces pum se fue la ansiedad al final de repente se fue y no necesité ni un psicólogo ni un terapeuta ni drogas que alteren mi realidad para que no me pase eso dios mío la concha puta de tu madre tendría que ser psicólogo tendría que ser psicólogo todos los que tienen depresión como unos mogólicos de mierda ay tengo depresión dejate de romper las piloto tenés depresión tenés que ser más agradecido la puta que te parió entonces bueno esto incluso te va a llevar a ser muchísimo pero más sabio que ahora y hace un año y hace 5 y hace 10 años o incluso desde que naciste obviamente pero o sea lee escuchá lee o escuchá pero siempre reflexionando escribiendo y aplicando o sea es muy sencillo boludo o sea es muy sencillo muy sencillo boludo o sea literal no tiene sentido vos si reflexionas bueno qué carajo perdidas bueno a verlo otra vez y hasta entenderlo tenés que leer hasta entender muy importante y que te quede ahí y después bueno reflexiono ok listo bueno escribo que aprendí esto entonces bueno listo bueno ya mirá bueno repetí información ah mirá esto bueno listo voy a aplicarlo voy a hacer voy a tomar acción listo entonces voy y aplico es que no hay mucha ciencia boludo o sea vos fijate no hay mucha ciencia me tenés es increíble o sea básicamente acá te estoy ayudando a cómo ser más sabio o sea literal y un chico de 19 años no un chico de 19 años no puedo hacer mucho así chupame la pila aunque no puedo hacer mucho puedo hacer mucho y muchísimo más o sea literal supero todo yo supero todo o sea literal me tenés a lo que voy pero bueno o sea falta le falta eso a la gente lo que le falta a la gente es acciones es ver lo necesario y aplicarlo y aplicar y aplicar y aplicar y llegar ahí pum a tu mejor versión boludo literalmente es como todo ah es que no sé lo que quiero bueno fíjate en tu mejor versión boludo fíjate que en todo ese tiempo que vos gastás en las redes sociales y que yo ya te estoy dando información de más y que no tiene que ver con esto pero cada cosa que te doy que te digo para que llegue a tu mejor versión y es por eso que te digo esto más si vos no sabes lo que querés que es un tema muy importante igual de la cual hablar pero si vos no sabés lo que querés que obviamente cada uno sabe lo que quiere pero nada más está cegado con todas las distracciones de mierda que tiene el mundo para vos para si te tiene perdido y elegir algo que supuestamente te va a hacer mejorar y esto que yo pura mierda pero chabón cada video que vos ves en tiktok eso es reemplazarlo por conocerte cada video en youtube pelotudo de mierda de streamer o de mejores momentos de 2022 2023 de streamer cada pelotudez de esas que vos ves reemplazala por estar solo por pasar el suficiente tiempo con vos mismo conocerte y ahí vas a saber lo que vos querés ah pero Damián vos tenés las cosas todas muy claras vos sabés todo lo que querés vos decís no que voy para allá que voy para acá bum 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 pero ah como haces como haces Damián ah y porque pasé con la persona que más tiempo pasé es conmigo mismo es tan así que obviamente igual no pasé el suficiente tiempo conmigo mismo obviamente no pasé suficiente tiempo conmigo mismo literal no lo pasé todavía pero estoy pasando suficiente tiempo conmigo mismo que solo estoy solo como por ejemplo justamente ahora este fin de me tocó estar solo y que bueno le doy gracias a Dios esa literal es algo que me ayuda cada vez más y más a ser mejor literal entonces como dije que yo me estaba perdiendo igual un poco pero chabón pasá el mayor tiempo con vos mismo y entonces vas a saber qué por onda querés hacer escribí o escuchá pero reflexioná escribí y aplicá y entonces chabón literalmente vas a o sea es como en el gimnasio vas a mutar pero acá literalmente lo vas a reventar porque te haces cada vez más sabio entonces una persona normal de 40 años ah sí porque soy sabio no entonces una persona de 19 años que aplica todo esto de que yo te yo que yo obviamente de como es te dije en este video si vos lo aplicás son muchísimo más sabios en los 40 que esa persona cuando había llegado a los 40 años es así literal o sea es así la gente no no quiere aceptar ni nada pero bueno por acá el video de hoy claro como siempre aportando buena información todo y fíjate que si vos aplicás esto literalmente te vas a hacer más sabio literal literal o sea pero bueno va a haber gente que no lo va a entender va a gente que se va a burlar va a gente que va a decir no Damián pero tú y que esto aquello pero yo te voy a decir una cosa con todo lo que yo tengo en mente y para los lugares que a mí me están esperando y con toda la acción que yo tengo que meter y lo que tanto tengo que meter para poder llegar a estos lugares la verdad que a mí me chupa bastante las pijas a mí me chupa bien las pijas la gente se puede burlar y todo que a mí me chupa un huevo ¿me entiendes? ¿me puedo afeitar? no sinceramente no me puedo afeitar sinceramente me chupa bien las pijas ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? son mejores videos literal ya les vamos a más pero que te haya servido que te haya informado que te haya servido en serio este video y yo no te voy a pedir que le des like que comentai que esto aquello suscribite no porque yo no estoy acá por visitas yo no estoy acá por suscriptores yo estoy acá para ayudar a gente y nada más me importan los comentarios si es que hay gente a la cual yo ayudé o quiere ser ayudada y ah mira que esto aquello como un chico que me dijo de que ah 150 kilos pesos ay che mirá y ya voy por ya voy por algo así 115 113 ¿cómo hago para seguir bajando kilos? pum pum esto y esto y ahí que me digan no sé muchísimas gracias la verdad veo videos y me motivo che mirá te veo por por tanto tiempo y entonces la verdad me está sirviendo mucho lo que estás haciendo y yo digo ah la mierda este sí este sí que literalmente me sirve no es porque es una persona ahí que es no sé del comentario 200 que me comentó en un futuro será ahora no me comenta nadie pero me chupo como dije pero es la única persona que me va a importar ahí ahí sí y es ahí sí que le voy a dar importancia a los comentarios pero nada más de esa persona porque después las otras 200 me chupa bien un huevo si es que están hablando lo que sea pero si es algo positivo entonces sí me importa entonces a lo que voy a decir esto nada más me importa si es algo positivo porque si es algo 200 millones de comentarios 500 millones de likes no me chupa un huevo nada más me importa si es positivo si no es positivo no te vas a lo que voy que obviamente si una persona igual que de igual manera le da bastantes likes yo digo es como que che bueno esto es igual positivo de todas formas es como que me contradigo pero no es como que sí pero no pero nada más me refiero a no dejarse llevar por visitas ni nada de eso como yo estoy haciendo básicamente así que bueno como siempre que ya estoy hablando al pedo literal nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!